2018 Y arriba cantó un bachántimo Con Francisco de la Unión Eso Y a ver si siento que la rosa de Guatemala Sabe cantar ese tema Cuántas veces Te dije llorando No puedes conmigo A quedarte en la calle Tirada y perdida A ver Eso A ver de este lado Y yo te dije Piensa lo que dices No me des que la vida Eso Y cuando quiera Se siente bonito Pero cuando hagas Y a lo de Y de no más Qué bonito Saludos Ahí va Si hoy te encuentras perdido Y te lo he contestado Y de no más Eso Cántale Cántale bonito Cántale a nosotros Qué bonito se oye Dice Y que tu cuerpo Se cheque Y que de repente Y que de repente Y que de repente Y que de repente Se oye un grito Y a ver si siento que la rampa Del finado sabe cantar Venga Y no es que sienta Y odio contigo Ni que agradecerte Y de repente Y ya Si me lo he contestado Venga Yo siempre Le he agradecido Si en estos momentos Me llevan Y hoy te encuentras perdida Y yo me contesto Y el amor Y que tu cuerpo se teque Se lo lleve el viento